¿Se declara exequible la Ley 1753 de 2015? ¿Se declara exequible la Ley 1753 de 2015? Recuerde que si desea descargar esta ley, la Ley 1753 lo podrá hacer desde nuestra página web en www.forum.com.co y también en www.buscarnormas.com Hasta pronto No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.